Música 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 Hola platanitas Soy Masi Bienvenidos a Vankera Estamos aquí en un mapa de parkour y nos encontramos aquí Acompañados por el señor Hipo 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 HD que parece la peón son humanas Hipo que te pasa loco No lo se pierde el control Tío Hipo no pasa nada, partete el pecho, partete el pecho Tranquilo eh Jajajaja Nos encontramos aquí En un mapa de parkour llamado Infinity Race, la carrera infinita Por así decirlo, creada por War and Conquest Coppa Sería la compañía de la guerra y la conquista Dice reglas, vale Jugador 1 tiene que ir por el lado verde Ese soy yo, jugador 1, y tu eres jugador 2 Como eres Hipo y eres azul, pues por el lado azul Así que jugador 2, lado azul Luego pone aquí Juega en survival o modo aventura Nosotros vamos a jugar en modo aventura Porque somos unos troles Y luego pues rompemos bloques Si quieren No rompas o pongas bloques Perfecto No PvP No, eso no eh No, no, no Aquí tiene que haber PvP Y por último pone Disfruta Y haz lo mejor Dado lo mejor de ti O sea, haz la mejor victoria posible Con lo cual Hipo Vamos a intentar hacer aquí una carrera de parkour A ver quién es más pro O ver quién trollea menos Vale, vamos a intentar hacer una carrera Pero en plan Eh, graciosa En plan divertida Y a ver quién consigue la victoria No sabemos cómo es el mapa Si solo vemos esta parte de aquí Y ya de por sí Pues vemos que a lo mejor es algo fácil Pero al principio Con lo cual Hipo A la de tres Venga Una Dos Y tres Eh, pero será mierda Corre, corre Eh, eh, eh No Hipo No, no, eso no Vale No No Ah, se ha tropezado No Pero será troll Tú, a tu casa A ver Vamos a poner una norma Cuando estemos en el suelo Vale, que nos hayamos caído No, no, no vale tirarnos Vale Vale, vale, vale Perfecto Yo voy por este lado entonces, eh Para que no me tire Ay, qué cuido Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y casi se cae Y bueno platenitos Si os gusta mucho este tipo de mapas Pues dejad un superlike Dejadlo también en los comentarios Así estaremos nosotros pues buscando por internet Porque es muy difícil, o sea Encontrar mapas de estos cooperativos Porque no los hay Aunque no lo parezca Y me he pegado unos 10-15 minutos Buscando mapas y encontraste y he dicho, oye, esto está muy guay Si mal, pues me he traído hoy Porque sabéis que es el más propio y viparkour Que hay del grupo Y vamos a ver, oipo, oipo que estoy pillando aquí la delantera Oipo, oipo ¿Esto qué pasa? ¿Que esto es humo de amarillo o qué? Eh, 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 no vayas a ser que te quedes trancado en la telaraña, hipo ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Se ha sacado ya! ¡Curre, curre! ¡Curre más! ¡No, hipo, no! ¡No, hipo! ¡No, no! ¡No hemos quedado los dos trancados en la telaraña! ¡Ya, ya, ya! ¡Tregua, tregua, tregua, tregua! ¡Tregua, tregua, tregua, tregua! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso no vale! ¡Que te campones! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aaah! ¡No! ¡Eso no vale, tío! ¡Lol! ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Tienes que pegarte aquí al muro! ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡Tío! ¡Mamia! ¡Propio WP Parkour! ¡Vale! ¡Ahora que caiga el agua! ¡Ahora se me ha ido! ¡What the fuck es esto?! ¡Que es esto, hijo! ¡Oh! ¡No! ¡Adiós, hijo! ¡Venga, hasta luego! ¡Y aquí! ¡Vale! ¡Aquí tengo que salir por aquí! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Y ahora! ¡What?! ¡Hipo! ¿Dónde estás? ¡Hipo! ¡Hipo! ¿Dónde estás tú? ¡Yo! ¡Yo estoy para adelante ya! ¡Hola, guapo! ¡Sube, sube! ¡No! 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 ¡Quería trollearlo, tío! ¡Joder! Bueno... Pero ahora esto está saliendo bastante... Eh... Espérate, ¿qué hay que hacer aquí? ¡Ah, vale! ¡Hay que ir de lado a lado! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Oh! ¡No! ¡Me he caído yo solo! ¡No! ¡Tío, maldito! ¡Ey! ¿Qué haces tú por mi lado? ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Pues que sí! ¡Pues que sí tos arco! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué haces! ¡Ya, ya, ya! ¡Es broma! ¡Es broma, quite! ¡Es broma! ¡No! 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 ¡No me jodas, tío! ¡Adiós, hipo! ¡No! ¡No! ¡Vete pa' acá, vete pa' acá, venga! ¡Vamos a hacerlo a la vez! ¡Te espero, eh! ¡Te espero! ¡Te espero, hipo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡No! ¡Me he trabado! ¡No! ¡Oh, tío! ¡Esto está chungo, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Esto qué es! ¡Ya! ¡Como moro amarillo, loco! ¡What! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Ahora va! ¡Si corre! ¡Corre! ¡Su! ¿Y ahora? ¡Ahora ya sé lo que hay que hacer aquí! ¡Oh! ¡Eh! ¡No! ¡Me quedo glitcheado! ¡Vale, vale, vale! ¡Perfecto! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Esto! ¡Por qué! ¡Ah, vale! ¡Quiero que hay que darle! ¡Ahí! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Le he dado, creo! ¡Sí! ¡Me queda aquel de abajo! ¡Vale! ¡Eh! ¡Si le puedo dar! ¡Mientras salto, ¿no? ¡Ah! ¡What! ¡Es que no! ¡Quien te caes al infinito, Hipo! ¡Si te caes, caes a una plataforma invisible! ¡Es un infinito troll! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Pero tengo que sacar ese de ahí! ¡Vale, perfecto! ¡Ah! ¡No! ¡Qué buena esa! ¡Ya ha llegado la parte chunga! ¡Oye! ¡Fuera broma! ¡Este mapa está increíble, eh! O sea, estas son las risas! ¡Ey, hipo! ¡No! ¡Hipo no! ¡No, para, para! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Pero tío! ¡Ese salto es muy chungo, eh! ¡O sea! ¡Hostia! ¡Ese salto es imposible, eh! ¡Tal cual! O sea, bueno... ¡Nos hemos trabado ahora! O sea, bastante bien he estado saliendo ya la cosa. Mira, aquí te dan más arco y más flechas, si quieres. ¡Pero sea troll! ¡Cantito hipo! ¡Venga! ¡A volar! ¡Venga! ¡No! ¡No vale trolearnos en esta, eh! ¡Que esta es chunga! ¡Vamos a ver quién lo completa primero! ¡Pero tío! ¿Somos tontos o qué? ¡No! ¡Es imposible, eh! ¡Fuera broma! O sea, yo creo que esto se nos va a atragantar. Vale, venga. ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Hay que hacerlo corriendo! ¡Sin parar! ¡No, no, no! ¡Si pulsa shift te cae! ¡Es sin shift! ¡No! No estoy pulsando shift, pero es que es completamente imposible. A ver, voy a quitarme todo esto de aquí. Que ya no hace falta. Mira. Voy a intentarlo de nuevo, eh. ¿Ha llegado esa parte? ¡Ahí estamos! ¡Tío! ¡Que yo no llego! O sea, yo no llego a esa parte hipo. ¿Por qué no has llegado esa parte? Bueno pelotinitos, nos acabamos de dar cuenta de que ahí a lo lejos está la meta. Con lo cual, vale. Vamos a intentar hacer esta parte del final y a ver quién lo consigue hacer antes. A ver quién gana esta carrera. No nos podemos trolear, ¿vale? ¿Eso queda claro, señor hipo? Se queda claro que fuera. Vale. Eh, sí. De hecho, yo me lo guardo también en el inventario para que veas que no te voy a molestar. Con lo cual, la fase final empieza en 3, 2, 1, ya. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! Vale, vale, vale. Tío mío, me pongo nervioso, tío. Vale, vamos así. ¡Vamos! ¡Tío! ¡No! ¡No sale el salto, hipo! ¡Cáete, hipo! ¡Cáete, hipo! ¡Cáete! ¡Madre mía! Esto puede tardar aquí 5 minutos perfectamente. Vale, perfecto. ¡Vamos! ¡Oh! 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 Vale, perfecto. Ahora, salto final. ¡No! ¡No! ¡Tío así! ¡Es falleo al slide, tío! ¡No le he dado! ¡Hípocate, hipocatete! ¡No! ¡Tío, he fallado al salto del final! ¡El salto más fácil! Bueno, supuestamente porque también es chungo. Pero bueno, el salto del slide es el fallado, tío. ¡Ale! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Hostia, los dos a la vez, ¿sabes? Tío, te imaginas que lo hacemos a la vez y vamos a la meta en gran plano corriendo entre los dos. ¡No! Pues espérate que no te... ¡NOOO! ¡No! No, Ipo no, Ipo no No, no He recibido el daño del fly Que sí, que sí, a mí me pasó eso antes Cuando lo estuvimos haciendo Esto es imposible, tío Madre mía, que casi lo hacemos dos veces, tío Lo estamos faileando, eh Ipo, cállate, ahí está, perfecto Uy, he pillado un arco sin querer Vale, vamos, no No, pulsaste Shive, tío No, 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 no pulso Shive, eh Yo no pulso Shive, eh Ahí va Ipo, ahí va Ipo, cuidado que se accidenta Cuidado con Ipo y la lía No, no No, espérate que voy Espérate que llego, amigo Espérate que llego Ipo, Ipo, Ipo Tranquilo, te pédate a mí Y ganemos juntos esta carrera Tú me quieres, Ipo Tú me quieres Yo te quiero ¿Me quieres? Pues venga, dame la mano Dame tu mano Dame tu mano suculenta De pollito Podo, podo Vamos, vamos Vamos, vamos, venga Hoy está por ti Y está por mí Mami, ya hemos completado Este primer mapa de parkour En el canal cooperativo Ya sabéis que Bueno, podéis dejar un super like Por este mapa Que está bastante bien La parte nacional Ha sido muy complicada No No, no No Hoy llego yo primero Y Ahí está No, no, no Con el hecho Yo win the ray No, me ha puesto a mí eso Yo win the ray O sea, lo he ganado yo Se ha visto la pantalla No Lo hemos hecho a la vez Sound for play ¿Tú te crees que lo hemos hecho a la vez? Sí Así que bueno, platenitos Yo creo que puedo me dejando por aquí Este super vídeo del mapa de parkour Como siempre tenéis El caldito abajo en la descripción También tenéis Abajo en la descripción El enlace a la tienda De juegos de F2Hack Que cobió más y 3% de descuento Y por si te ando en una ducha Porque estaba un poco sudadito De tanto correr Si os gustan este tipo de mapa Dejadlo en los comentarios Dejad un super like A ver si llegamos a los 5.000 likes Para este vídeo Y yo creo que podemos despedir por aquí Así que bueno, platenitos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Adiós Adiós